Para mí, el significado del maguey es tan grande. Para mí, el fique representa mucho, porque yo nací, o sea, cuando yo nací, yo me imagino que eso es de cuándo vino. Para mí, el fique, la mata de fique, es algo sagrado ya dentro de nuestro territorio. Bueno, la pregunta que me hizo para mí el fique es, para mí me hace recordar más que todo, me hace recordar a mí la niñez, ¿verdad? Soy nativo de aquí, del pueblo Cancuamo. Este es el puesto donde dejó mi mamá desde que nací y mi abuela más a tiempo. Eso el maguey tiene trabajo, tiene fuerza, es duro. Tiene uno que tenerle práctica para sacarse una hoja de eso. Si no sabe, no da para sacarse. Yo llevo y lo corto con la rula, le quito la espinita y lo único es cortarlo y quitarle la espina y de ahí ponerlo en esta, pone uno su piedra y ya, y dale con esto. Este es la macana. Primero se le da el espinazo arriba, espinazala, se voltea de la barriga. Bueno, ahí es donde se amarra entonces, le queda la punta, la espunta. Mi mamá me enseñó a tejer, yo tejí, a mí me gustaba tejer. Mi papá me ponía a sacar la fibra y yo no, pero en cambio tejer sí. Yo le decía a mamá, deme cabulla, que yo le teje una mochila. Lo queremos todo y es sagrado para nosotros porque trabajamos de él, nos mantenemos de él. Hay muchas cosas que hago, yo me mantengo de esa fibra. Y es muy significante el fique, el maguey, porque con eso se mantiene nuestra cultura. La utilizamos para reunirnos como mujeres, a hacer el proceso de hilado, de empatado, de tejer, hasta de aprender. Cuando uno está tejiéndolo, ya después que uno hace todo este proceso, uno internamente siente uno paz. Yo siento que acá estamos renaciendo, renaciendo y volviendo a querer esa madre que nos dio el ser, ese padre que nos engendró. Así siento yo un orgullo como si esta organización, este resguardo ha vuelto a nacer. Y así lo veo con esa importancia. Y me siento orgulloso de que todos nos queramos como indígenas. Para mí eso es grande. Para mí eso es grande. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.